¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Muchachas, cómo están? ¡Buenos días! ¿Mariachis, cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Gracias por estar con nosotros como todas las mañanas. Estamos muy contentos de acompañarlos. Estamos muy contentos de darnos cuenta de que esta comunidad, de que las audiencias de DPC, día con día, van creciendo. Así que muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos acompañarlos a ustedes con las noticias, con nuestra manera de informar. Muchas gracias por la confianza. Para empezar, muchas reacciones, muchas opiniones sobre por qué las protestas de mujeres de lunes en la Ciudad de México contra las violencias que padecen sucedieron como sucedieron. Seguramente usted vio ahí reacciones de todos lados, incluso aquí en este programa, que es parte de lo que digo yo, la pluralidad de la manera de presentar voces, la pluralidad de opiniones, la pluralidad de posiciones frente a una noticia. Seguramente lo vio en estos días porque lo mismo hablamos de quienes defienden su derecho a protestar como protestan, de mujeres que decían yo no estoy de acuerdo con la violencia, opiniones a favor o en contra de que incluso las mujeres protesten por las violencias que padecen. Imagínense nada más cómo está hacendrado el machismo en nuestra cultura. Y llamó la atención las formas en que las mujeres protestaron el lunes. Otras, unas marcharon en paz, otras prefirieron el silencio, otras dejaron mensajes con graffiti en la calle, otras expusieron las historias de sus hijas en las plazas públicas que recorrió la marcha, otras se solidarizaron desde los coches, desde las casas, desde los comercios y como han sido víctimas de la violencia, otras más martillaron bustos, intentaron destruir monumentos o hicieron pedazos algunos para buses del metrobús. Y en este programa queremos discutir, tratar de entender las razones y argumentos que tienen unas y otras y otras y otras sin pensar en blanco y negro, sin pensar en los extremos, sino en los grises entre el blanco y negro y las posiciones entre un extremo o de otro. Las razones que tienen cada una de estas posturas para protestar como lo hicieron, sin condenarlas, sino escuchándolas. Escuchando sus historias de violencias y lo hemos hecho desde que estamos en esta pantalla, a usted le consta. Pero sobre todo como periodista, tengo entre mis responsabilidades darle la información, compartirle análisis, argumentos y opiniones de expertos que piensan distinto entre ellos para que usted tenga su propia opinión, que es al final del día la más importante y la que en lo personal más me importa. Y sobre todo para que nos sensibilicemos con hacia las violencias que padecen las mujeres de este país. Porque si usted no es una víctima, seguro conoce a alguien que lo ha sido. O se da cuenta que cada vez más ocurren cerca de nosotros crímenes contra mujeres que llevan décadas en la impunidad y en el desprecio, en las sombras, crímenes, víctimas, invisibilizados, invisibilizadas. Porque en el fondo, y usted estará de acuerdo conmigo, lo que nos ha hecho falta es solidaridad, Rivas. Empatía con ellas. Exigir lo mismo que exigen ellas. ¿Quién podría estar en contra de lo que exigen las mujeres o lo que exigieron las mujeres el lunes? ¿Quién? Fin a las violencias que las aquejan y las asesinan. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero una cosa es que políticamente, que públicamente, que seamos políticamente correctos, y decir, sí, sí, por supuesto estamos. Pero en el fondo, el resto del año, hacemos todo para que esas violencias permanezcan. Entre ellas, entre esas cosas que hacemos para que las violencias permanezcan, ser indiferentes. No solidarizarnos con ellas. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En el fondo, y ya mire, sin clavarnos en los destrozos que fue, además, lo que termina llamando la atención de muchos colegas que cubrieron las protestas, que se van por ese lado, en lugar de explorar otras maneras de entender la protesta del lunes, en el fondo, hay que comprender qué las motiva, qué las lleva a marchar. Porque si no hubiera feminicidios y violencias contra ellas, pues no tendrían que salir a las calles a visibilizar su ira y a visibilizar su frustración. Rompiendo mobiliario público es la manera de hacerse oír. Hay un manual de buenas prácticas para gritar a los cuatro vientos, para gritar al mundo entero, a los dioses que nos mataron a nuestras hijas, que desaparecieron a nuestras madres, que violan a nuestras hermanas, que ahorcaron a nuestras esposas. ¿Quién es capaz de decirle a un familiar de una mujer víctima de violencia que debe comportarse civilizadamente? ¿Los gobiernos que no han hecho un carajo para detener las violencias? ¿En ningún nivel y de ningún color de partido? ¿El poder judicial que burocratiza el dolor y lo hace más cruel y hasta eterno? Porque yo no sé si se ha puesto a pensar en este absurdo. Porque este es el país de los absurdos, Rivas. Pero las circunstancias se burlan de nosotros. Pónganse a pensar en este absurdo. En este país en esta ciudad, Mars, en esta ciudad sobre todo, más rápido resuelven las pintas y destrozos que un feminicidio. ¿No les parece absurdo? ¿No les parece absurdo? En estas ciudades más, más, más hinchín, ¿no? Limpian todo, queda todo bien bonito para que no se vea el odio, para que no se vea la frustración, la ira, la desesperación, para que no se vea la tristeza y el dolor. Lo arreglan rapidísimo antes que arreglan un feminicidio, antes de que le reparan el daño a una mujer, antes de que le garanticen a una mujer la no repetición de las violencias contra ella. ¿No? Antes de que siquiera la escuchen. peor aún. Y mire, aquí le tengo otro cruel absurdo. ¿Es más fácil que amurallemos esta ciudad? ¿Es más fácil que emplayemos los monumentos? ¿Que emplayemos los bustos? ¿Que cuidemos las paredes? ¿Que protejamos con policías los paraderos? A que cuidemos y protejamos a las mujeres. ¿No les parece absurdo? ¿No les parece absurdo? Y mire, yo no quiero ver destrozos en mi país. Yo no lo quiero. ¿Tú lo quieres, Rivas? Cristian, ¿tú lo quieres? Güera, Marichó, Manolo. ¿Quién quiere destrozos en el país? Pero sobre todo lo que quiero es que así como cuidamos los muebles, así como cuidamos los inmuebles, las cosas, las cosas de valor, los monumentos, pues así cuidemos a los niños, a las mujeres, con la misma fuerza, con las mismas policías, con la misma voluntad, con la misma indignación, sobre todo porque estamos hablando de vidas, no de cosas. Sobre todo porque estamos hablando de mujeres, de niños, no de cosas. ¿Cómo se le dice a una mujer que se calme si ya fue a denunciar y no le hacen caso? ¿Cómo se le dice a una mujer tranquila, compórtate, eso no es civilización? Si no le quieren levantar la denuncia, si ha recibido amenazas, si ya le mataron ahora a su madre, si ahora le mataron a su hija, si nadie en las oficinas de gobierno la oye, si nadie en el Ministerio Público la quiera ayudar, ellas creen que dejando una pinta, usted y yo, ellas creen que dejando una pinta, las autoridades, los periódicos internacionales, el mundo entero, va a ver lo que está pasando y hablará de lo que muchos no quieren seguir hablando porque no les conviene, si con las pintas quieren que veamos lo que no quieren que veamos, ¿valdrá la pena comprender su ira? Lo pongo ahí, usted tiene la última palabra, o de plano esa ira la descalifica para detener esta masacre, es parte de la discusión, muchos dicen, híjole, finalmente estos actos de violencia desacreditan la estrategia de estas mujeres para posicionar sus mensajes, ahí está la discusión, ahí está la discusión, piénselo y dígamelo, ¿qué opina? En México, según un amigo, defendemos más a las paredes, a los muros, a los bustos y a las estatuas que a las mujeres, y yo digo que nos indigna más que nos marquen un penal en contra a que maten a siete mujeres hoy, la neta, ¿sí o no? ¿sí o no? O sea, ¿cómo se pone el país cuando Holanda, siete goles de Chile, Brasil, no era pena, ¿cómo nos ponemos? Mataron a siete, no estés fregando, güey, el partido, ¿a poco no es absurdo que humanicemos las cosas y que cosifiquemos a las mujeres? En ese absurdo estamos, y ahí le va lo que pasó, la marcha ¿cuándo fue, Rivas? El lunes, ¿no? Fue el día internacional de la lucha contra la eliminación de las violencias que aquejan a las mujeres, ¿no? El lunes estábamos hablando de eso, el lunes hablábamos de si nos importan o no los días internacionales, ¿se acuerda, señora, señor? Ah, pues sí, cómo no, si nos importa, si son mujeres, cómo no nos va a importar, claro, pues hay que cuidarlas, ¿no? Pues aquí, pues hay que combatir al machismo, ¿no? Hay que ponernos chino, ¿no? Lunes, ¿qué pasó el martes en Jalisco? Ahí le va lo que apenas pasó el martes en Jalisco, al otro día, menos de 24 horas después de que, de que, ¿no? Usted, ahí haciendo el esfuerzo, ahí en la familia, diciéndole a su hijo, oye, oye, mi hijo, ponte chido, no quiero saber que le andas faltando al respeto a las compañeritas en tu clase, porque te las ves conmigo, ¿eh? Acá respetamos, ay, y su hijo, sí, cómo no, y hablas con el marido, oye, mi amor, pues llega a la oficina y ahí habla con tus compas, ¿no? Pues para que se den cuenta del uso de las palabras que a veces puede ofender a las mujeres, porque ya ves cómo, cómo nos están matando, sí, mi amor, no te preocupes, órale, ay, todo el mundo ahí haciendo el esfuerzo, ¿no? Para cambiar el país, oye, a ver si vamos a marchar con las chavas, porque, pues ya ves que los jueces no les hacen caso y los gobiernos luego no quieren declarar alerta de género, entonces, pues ya, ¿no? Para que no nos toque, para que no me toque a mí o no nos toque a las hijas, sí, mi amor, ¿cómo no? Vamos a marcharla, ¿no? Ahí, en eso estábamos, cuando en Jalisco, 24 horas después, porque no hay un mínimo respeto por las mujeres, la neta, reconozcámoslo, y menos si está el tráfico de la fregada, cuando está el tráfico de la fregada, se nos cruza una dama manejando, ah, claro, es vieja, debe ser vieja, ¿no? y se les bota algo, ¿no? Un tornillo y se vuelve, y nació Lord Café, como ya lo conocen en redes sociales, que se vio involucrado en un accidente menor, ¿no? Tampoco una cosa grave, Rivas, ¿no? Pero, pues, un besito de lámina, ¿no? Venía una chava que se da, que se presenta en redes sociales como Sofía, entonces dice que venía manejando acá, y de repente, pues, saludos a mis amigos, este, camioneros y microbuceros, no falta, no todos, afortunadamente, pero hay alguno que se te mete, ¿no? Entonces, pues, esta chava dice que frenó, pues, ¿por qué no? Iba a estrellarse, y el de atrás venía así, pegadito, entonces, esta chava frena, y el de atrás, pues, tampoco, tampoco me, Arturo, o sea, le besito, un besito, un besito, andale, nada más escuchó un cristalito, exacto, exacto, así un besito, bastó eso, para que el compa la esté alcanzando, no, párate, quién sabe qué, Sofía, pues, se sintió amedrentada, dijo, pues, me voy a parar, a hablar al seguro, pero, pues, en un lugar tranquilo, aquí estamos en pleno periférico, en Zapopan, ¿no? Busca encarar a Sofía, esta usuaria de Facebook, que va a subir el video que le voy a presentar, o que subió el video que le voy a presentar, y en el momento en que, según dice ella, se iba a bajar para disculparse, con el señor por el incidente, y en el momento en que ella, le hablaría al seguro, para resolver el entuerto, así reaccionó Lord Café. No me voy a bajar, no me voy a bajar, a ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo van a arreglar, el camión le iba a pegar, bien que te metiste, pendeja, así está el tráfico ahorita, perdón. Señores, no censuren, pendeja, le dijo pendeja, ¿pa' qué se lo quitan? Eso es lo que necesitamos visibilizar. Este hombre agredió a esta mujer así, este cobarde escuchó a una mujer pedirle perdón, por un incidente de tráfico, y reaccionó así, por su reacción para esquivar un camión, y él pateó su coche, y le aventó el café caliente encima. No nos hagamos, no censuremos eso, esto también somos en México, mire. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Eh? Tómale, tómale. ¿Me vas a pegar? Un pendejo, pocos huevos. Ocurrió en Zapopan, saludos a Zapopan, parte de la zona metropolitana de Guadalajara, en las inmediaciones de Periférico y Avenida López Mateos. Este hombre trabaja para los restaurantes que se llaman La Gorda, y en un comunicado los del comercio juran y perjuran que su comportamiento no representa los principios de los restaurantes que se llaman La Gorda. Además de que están evaluando las medidas que van a tomar. Este hombre, este hombre se llama Daniel Gutiérrez Rocha, según lo que sabemos, familiar de los socios. Aquí está la placa, aquí está la placa del coche, JNP 5209. Y este programa lo ven muchas autoridades municipales. Este programa lo ven muchas diputadas y diputados locales de Jalisco. Entiendo que algunas ya están empezando un procedimiento en el Congreso de Jalisco para dar con este hombre y pues que responda, ¿no? Por su agresión. Este programa es visto por el gobierno de Jalisco. ¿Harán algo? O como no pateó a ningún monumento, pues no hay por qué encamionarnos, ¿no? Los periódicos. Excélsio. Cárteles mexicanos serán terroristas. Medida de Estados Unidos abre la puerta a incursión militar. Donald Trump anunció que desde hace tres meses trabaja para designar a los narcos como organizaciones terroristas, lo que endurecería acciones en su contra dentro y fuera de ese país. Reforma. Ahora va Morena por el Instituto Nacional Electoral. Proponen rotar la presidencia. Quieren reformar ley y que la Cámara elija cada tres años al titular del instituto. El financiero. Ven viable el acuerdo sobre infraestructura. Empresarios. Demandan un arranque rápido y agilizar licitaciones. Hay una clara y franca manifestación de apoyo para que juntos con iniciativa privada saquemos adelante al país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Milenio. Trump declara al narco mexicano como terrorista. Crimen organizado. La Cancillería rechaza cualquier acción que signifique violación a la soberanía y llama al respeto mutuo. Hasta 2018 Estados Unidos reportaba cero vínculos de grupos extremistas y cárteles. The New York Times. El pasado apoyo de Bloomberg al Partido Republicano de Estados Unidos de América un ataque de cara. Una racha independiente molesta a los demócratas en la carrera de los primarios. El Heraldo, Colombia. Comité de paro rompe diálogo y llama a nueva protesta. Hoy, líderes abandonaron la mesa alegando que Duque no responde y le dejaron un pliego de 13 puntos, incluida la eliminación de la tasa para financiar a Electricaribe. El país, Bolivia. Áñez restablece relación con Estados Unidos. El movimiento al socialismo va por elección. Las organizaciones sociales en resistencia en Cochabamba declararon un cuarto intermedio y exigen al gobierno cumplir promesas sobre anular el decreto de las Fuerzas Armadas e impulsar la ley de pacificación. Y ahora vamos con el asunto del que todo el mundo está hablando y discutiendo. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! La violencia siempre va a generar violencia. ¿Cuántas mujeres llegan a denunciar un caso de violencia? A ver, intentamos entender, intentemos entrarle a la discusión sobre por qué se protesta como se protesta en México y cuáles son las razones de algunas para protestar de determinada manera y cuáles son las razones de otra para protestar de otra manera. Y al final, yo le apuesto a que usted comparta su opinión a través de las redes sociales mías, de Nacho Lozano y de Pisa y Corre. Y nos diga qué es lo que usted saca como conclusión de esto que le vamos a presentar, de la pluralidad de voces que le vamos a presentar. Quiero arrancar con esta mujer que estuvo en la marcha el lunes. Lleva desde el 15 de enero de 2016, lleva tres años, y bueno, más de tres años, más de tres años exigiendo justicia por el asesinato. Ella dice feminicidio, porque así quiere que se reconozca, aunque las autoridades no necesariamente lo hagan, de su hija. Esto fue lo que dijo en la marcha, para abrir boca, sobre la discusión de las maneras de protestar. Y si ven que estamos enojadas, ¡vamos chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡No quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡No mató un maestro y lo están protegiendo varias instituciones, la Secretaría de Seguridad Pública o Médicos Forenses! ¡Todos están protegiendo a estos asesinos! ¡Yo pido justicia! ¡Porque sola no puedo! ¡Las necesito, compañeras! ¡Las necesito! Bueno, en el audio, en el video, la mujer también dice que si es necesario destruir monumentos, los van a tener que destruir para hacer ver su malestar. Su hija era María de Jesús. A ella la arrojaron de un departamento de un quinto piso el pasado 15 de enero de 2016. Fue hallada semidesnuda con la ropa aparentemente arrancada por la fuerza. De acuerdo con su madre, Yesenia Zamudio, los vecinos de la estudiante de 19 años fueron los que llamaron a la ambulancia y los compañeros no. Los que compartían con ella el inmueble, no. La mamá de Marichu, como la conocían sus amigos, señala a un profesor del Instituto Politécnico Nacional como el presunto responsable, quien según ella sigue impartiendo clases. Jamás pensé que sus victimarios o sus verdugos iban a ser sus compañeros y su maestro. El caso de mi hija tiene tres años ya, todavía siguen averiguación previa y lo siguen ocultando. Porque los servidores públicos no hacen su trabajo correctamente, entonces pareciera que son cómplices. Este lunes pasado por la tarde, junto a Yesenia, cuatro mil mujeres participaron en la marcha feminista denominada Ni Una Menos en la Ciudad de México contra la violencia de género. De acuerdo con el reporte policiaco, como usted sabe, hubo dos lesionados que fueron atendidos por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La mayor parte de los asistentes se manifestaron de forma pacífica. Sin embargo, un grupo de 50 personas con el rostro cubierto, según señalan algunos grupos y las autoridades, ocasionó los daños materiales. Ayer mismo hubo condenas a la manera en que las mujeres se manifestaron en la vía pública, destruyendo parabuses, monumentos históricos, comercios y grafiteando la vía pública. Hubo voces que criticaron esta manera de manifestación y otras que entendieron la ira de las manifestantes. Le preguntamos a Ana Pecova, de la organización X Justicia, si acaso existe una manera correcta de manifestar la frustración, el coraje, el dolor de las víctimas, el dolor de los familiares de las víctimas de feminicidio, el coraje de las mujeres en este país. Para mí lo clave ahí es entender el contexto, entender de dónde proviene esta rabia, entender también que cualquier cuestionamiento sobre las formas tiene que ver con preconcepciones, con ideas sobre cómo deberían ser las mujeres, cuál es un comportamiento aceptable para ellas, si tienen o no derecho a expresar la ira. No hay maneras correctas o no correctas de cómo manifestarse. Aquí estamos ante un problema y ese problema se tiene que abordar. Eso es lo que esperamos por parte de las instituciones del Estado. Y esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Entiendo y comprendo la impotencia que muchas de estas mujeres sienten de la falta de respuesta en muchas ocasiones a los feminicidios y a la violencia que sufren muchas de las mujeres. Yo no siento que nos están provocando. Sinceramente te lo digo, yo no siento una provocación. En lo personal ni tampoco sé que el presidente siente esta provocación. Buscamos a Excel Cisneros, directora de la organización, el día después. Dijo que el análisis de lo sucedido en la marcha debe ir más allá de consignar los destrozos, de hablar de los vidrios rotos y de los daños materiales. Creo que no conocemos las historias de esas mujeres porque la única manera en que las golpeen a ver es rompiendo vidrios y pintando paredes. Creo que en un país donde asesinan diariamente a nueve mujeres, lo de menos es si rayas una pared. Y lo que tendríamos que estar discutiendo es que hay detrás de la violencia en género que hace que estas mujeres hayan encontrado como única forma de manifestarse y de que las golpeen a ver el pintar paredes y romper cristales. ¿Qué piensan a Shelly Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México? La gran lección y las grandes lecciones que nos están dando, no nada más lo que pasó ayer con este tipo de expresiones, sino pues lo que está pasando en varios países de nuestra propia región, es que no estamos y no hemos sido capaces de abrir los puentes de comunicación necesarios que permitan que las compañeras no piensen que lo que pasa es que no hay de otra, ¿no? Y quizá durante mucho tiempo pues no hubo de otra, pero creo que pues tendríamos que generar los espacios para que sí haya de otra. Hay quienes dijo, hay quienes apuntaron, hay quienes dijeron, ¿la violencia se combate con violencia? Esto opina la antropóloga y feminista Marta Lamas. Creo que la violencia no se debe de combatir con violencia, pero también veo que si no hay escándalo y si no hay cosas que llamen la atención, las marchas en sí mismas y la protesta de las mujeres en sí mismas no ha concitado la atención que concinta en estos actos. Creo que el debate público, que la conciencia ciudadana, aparte de las medidas que se están tomando, tanto como la alerta de género, como intervenciones culturales para cambiar las ideas de la masculinidad, todo eso va a abonar a un cambio cultural que como todos los cambios culturales va a ser arduo y lento. En contraste, este es el punto de vista del activista Rocío Orozco. Siempre va a generar violencia y por eso tú has visto que durante años nosotros hacemos una manifestación con coreografía, un flashmob que se llama Un billón de pie, y las mujeres se manifiestan mucho más libremente bailando, como lo hicieron en Chile, sin destruir, sin violentar. Yo creo que quienes construyeron ese monumento eran personas que merecen también respeto. Son personas que pusieron ahí parte de su ser, parte de su vida. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconoció el trabajo de las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que supervisaron la marcha de lunes. En su cuenta de Twitter dijo que las oficiales protegieron a los manifestantes junto con los funcionarios públicos, sobre todo mujeres que formaron parte de los cinturones de paz, y que, dice la jefa de gobierno, marchaban pacíficamente y evitaron daños sin reprimir a nadie. A nadie. Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno. ¿Cuántos casos hay de homicidios y de violación que siguen ahí en el tribunal para no ser atendidos? ¿No? ¿Cuántas mujeres llegan a denunciar un caso de violencia y que tardan días, horas y meses en atenderlo? ¿No? O sea, como es imprescindible como el gobierno cuando quiere, es buenísimo para invisibilizar y silenciar y poner esta imagen de que no pasa nada, pero cuando en realidad se necesita su apoyo, cuando en realidad necesitemos que esté ahí para nosotras, pues, ¿no? Se hacen como de dos cerdos. ¿Qué opinan las mujeres en la calle de la Ciudad de México? Entrevistamos a algunas capitalinas, mire. Pues que no recurramos a violencia con violencia. O sea, se van con los hombres como si todos fueran iguales, ¿no? Y realmente yo creo que no es una cuestión de género, sino más bien es un problema social el que tenemos. A mí no me representan porque yo tengo una idea súper diferente de lo que es incluso el valor de una mujer. Entonces, así con esta palabra no me representan. Pues no es correcto porque no es la manera de hacer las cosas, de expresar algún enojo y mucho menos hacer como esos actos de vandalismo. Yo no creo que sea la manera correcta. No sé, me hizo algo coherente hacer destrozos. Es que una cosa es estar inconforme y otra cosa es destruir cosas. Puedes hacer una marcha pacífica donde te expreses, pero pues yo creo que en el punto de vista, si no estás haciendo nada mal, no tendrías por qué cubrirte rostros ni mucho menos ocultar tu identidad. Ahí están las posiciones diversas y variadas. Lo que el viento a Juárez fue lo que opinó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo hizo en un tuit en el que celebró la rápida limpieza al hemiciclo a Benito Juárez tras el paso de la marcha feminista. El canciller escribió, así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez. Miren nada más el desafortunado tuit del canciller. Y obviamente le tupieron en redes sociales. Tuvo que recular y escribió, respecto al hemiciclo, solo añadir, soy y siempre he sido feminista. Ahí los hechos hablan por cada cual, comprendo y comparto. Lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos para avanzar hay que convencer. ¿Qué opina de estos tuits la periodista Elisa Lanís? Es un tuit desafortunadísimo, independientemente de que podamos o no condenar la violencia, el vandalismo o dudar si este tipo de manifestaciones sean las ideales para mostrar un drama como la violencia contra las mujeres. El clip del canciller es desafortunado, porque justamente visibiliza en primer plano la necesidad de la limpieza del monumento, no del drama en donde también el Estado y en particular el gobierno tiene responsabilidad para terminar con lo que están viviendo las mujeres en México. Esto dijo Enoé Uranga sobre los tuits del canciller. Una confesión de parte, el gobierno de la impunidad, el gobierno de la convención no tiene un compromiso real, no entiendo si el que da paso a la problemática de las mujeres es eso, al gobierno, la problemática que estamos enfrentando las mujeres les hace el viento a Juárez porque la impunidad es la que sopla en el país. ¿Cómo decirle a Yesenia Zamudio, madre de Marichú, que sus protestas le hicieron lo que el viento a Juárez, al hemiciclo a Benito Juárez? ¿Cómo decirle todo esto a esta mujer? Ahorita no es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería de dar vergüenza. En esta ciudad asesinan a nuestras hijas dentro y fuera de las escuelas. Ya basta, compañeras. Y si ven que estamos enojadas, vamos chingados, no voy a estar enojada. No quiero quemar todo. No, me mataron a mi hija, la mató un maestro y lo están protegiendo. Ojalá y pronto pueda leer su opinión en arroba Nacho Lozano y en arroba Pisa y Corre. Por lo pronto, cambio de tema. Al comparecer ante senadores, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció megaoperativos en empresas dedicadas al outsourcing o a la subcontratación que tengan más de mil empleados. El objetivo es poner orden y detectar evasión a cuotas del IMSS, al fisco y a la normatividad laboral. Los senadores destacaron que también avanzan cambios a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley del IMSS para frenar la subcontratación. Hay más noticias esta mañana. Las cuenta Lina Cervantes. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se duplicará el número de elementos de seguridad en la zona del Nevado de Toluca y la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl, ya que además de la mala experiencia que vivieron el actor Alejandro Sandí y el empresario francés Frédéric Michel en el Nevado, se tiene el reporte del robo de vehículos en distintos puntos turísticos. En Jalapa, Veracruz, un estudiante hirió con una pistola tipo pluma a uno de sus compañeros en una escuela privada. De acuerdo con las autoridades escolares, el menor a quien su papá le regaló el artefacto, confundió el arma con otro polígrafo al salir de casa y todo se habría tratado de un accidente. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que es el primer caso que se da en la entidad y se tomarán medidas. La Cámara de Diputados rindió un homenaje de cuerpo presente al legislador de Morena, Maximiliano Ruiz Arias, de 71 años, quien falleció el lunes víctima de cáncer. El péretro fue llevado al frente del Salón del Pleno y los legisladores montaron una guardia de honor. La ceremonia duró 40 minutos. El Senado turnó a la Comisión de Justicia la terna de aspirantes a ocupar el cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Vacante, que dejó a Eduardo Medina Mora tras su renuncia. En sesión ordinaria, la Cámara Alta dio cuenta de que recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con los nombres de las tres candidatas, Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magalón y Kerpel, y Ana Margarita Ríos Fajar. El gobierno provisional de Bolivia designó a un embajador en Estados Unidos tras 11 años de relaciones bilaterales congeladas por el expresidente izquierdista Evo Morales. Ahora el partido donde militaba Evo deberá ratificar el nombramiento en el Senado donde tiene la mayoría. Y bueno, hoy vamos a estrenar, y me da muchísimo gusto hacerlo en este programa aquí en Imagen Televisión, nuestro mensaje de Año Nuevo, el mensaje del canal donde transmitimos todos los días, el mensaje donde convergen diversos programas y donde a la familia de Imagen le queremos desear Feliz Navidad. Navidad, Navidad, Navidad Es momento de compartir todo viene y va Navidad, Navidad, Navidad Encontrarse con la familia para recordar Navidad, Navidad, Navidad Extenderle la mano a un buen hermano y cantar Navidad, Navidad, Navidad Es momento de gozo, alegría y felicidad Son tiempos para dar, también de regalar Y de desearle a todos una feliz Navidad Son tiempos para dar, también de regalar Y de desearle a todos una feliz Navidad Vamos a una pausa y regresamos Estamos en DPC y lo están viendo en Imagen Televisión Bueno, durante una entrevista con el periodista norteamericano Bill O'Reilly El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump Dijo que planea incluir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de los grupos terroristas Acuerda que a principios de semana hablamos de qué implicaciones tendría esta mirada por parte del gobierno de los Estados Unidos de América A los grupos criminales como terroristas Qué implicaciones comerciales, políticas, de vida cotidiana tendrían si Donald Trump lo señala como terroristas Mire Ahí está, me cae mucho, mucho, mucho Te das cuenta cómo, imagínate que estuviera viendo esta entrevista Enrique Peña Neto, Cristian ¿No? El presidente hablando de lo mucho, lo mucho, lo mucho, lo mucho, lo muy, 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 muy bien que me cae el presidente actual Mucho, 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 mucho mejor que la anterior y el otro así No, imagínate, imagínate Tania viendo, ¿no? Tania con así de Ah ya, mi amor, ya apágale, no veas noticias, no te amargues Tiene tendencias socialistas, ¿no? Pero aún así es muy buena persona Y sí, voy a declarar a los grupos del narco terroristas Bueno, pues ayer el equipo de Ciro Gómez Leiva habló con Brian LeBarón Primo de las nueve víctimas asesinadas en el ataque ocurrido el pasado 9 de noviembre allá en Sonora Él inició la petición a la Casa Blanca, ¿se acuerda? Para que se consideren como terroristas a los cárteles mexicanos Puede respetar la soberanía de México Si no se puede respetar las leyes de México, entonces no vamos a poder trabajar juntos con los Estados Unidos Pero yo sé que no es el caso Y si el presidente Manuel López Obrador piensa que designarlos como terroristas no es la solución Pues danos otra Pero de que vamos a seguir en el mismo camino, no Eso no lo aceptamos El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard respondió a través de su cuenta de Twitter México no permitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional Actuaremos con firmeza, ya he transmitido la postura a Estados Unidos de América Así como a nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional Respetuo mutuo a la base de la cooperación Hay que reiterar que el lunes el canciller señaló que declarar a los cárteles como terroristas era innecesario Que no era conveniente Pero, ¿qué podría pasar si los Estados Unidos designan como terroristas a los cárteles mexicanos? Bueno, el Departamento del Tesoro puede confiscar o bloquear los activos relacionados con los cárteles mexicanos Ninguna entidad ni individuo en los Estados Unidos les podría proporcionar apoyo material o recursos Se prohíbe la entrada a Estados Unidos de los integrantes de esas organizaciones Se incrementa la capacidad del gobierno de ir tras los sospechosos de estar apoyando a los cárteles mexicanos Incluyendo quienes les proporcionan entrenamiento, transporte, apoyo financiero, entre otras Y la más importante, bajo la justificación de que son terroristas Estados Unidos podría en determinado momento lanzar una operación militar Al considerar acciones de legítima defensa Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Informó que hasta el momento han bloqueado 330 cuentas ligadas al cártel de Sinaloa Durante su participación en el seminario Violencia y Paz Explicó que las estructuras financieras de la delincuencia organizada son atacadas con dos modelos El primero, el que va armando el caso por caso con la DEA, con el FBI, con la Guardia Nacional y con la Vanina de México Y el segundo, el segundo carril, es seguir un bloqueo de cuentas de todas las empresas que presuntamente están relacionadas con grupos delictivos Ahí está la información, ahora cambiamos de tema Ayer varios sacerdotes católicos e integrantes de grupos Provida acudieron al Congreso de Hidalgo para rezar y para exorcizar este lugar Donde los legisladores avalaron el dictamen de una iniciativa de ley para la interrupción legal del embarazo Para darle más derechos a las mujeres y así reaccionaron Ahora sí que, este... Dice Carlita, Dios mío, ¿no? Para exorcizar De las trampas del demonio Libéranos, Señor Libéranos, Señor Que tu pueblo te pueda servir en paz y libertad Libéranos, Señor Que aplastes a todos los enemigos de tu pueblo Libéranos, Señor Continuamos rezando Dios te salve, no me diga Decida de estar desde arriba diciéndole a estos sacerdotes que están en contra de los derechos de las mujeres Ah, y mandó el rayo, por supuesto Hay más información, más noticias con Inés Cervantes Durante su conferencia de prensa matutina El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos este domingo 1 de diciembre al Zócalo Capitalino A las 11 de la mañana para celebrar su primer año de gobierno Es una convocatoria, un llamamiento, una invitación abierta a todos los ciudadanos para que nos acompañen el domingo Vamos a cumplir un año de gobierno Vamos a congregarnos en el Zócalo el domingo a las 11 de la mañana Ayer se cumplieron 62 meses de la tragedia de Ayotzinapa Padres y familiares de los normalistas realizaron una marcha pacífica en la Ciudad de México para continuar con su demanda de justicia Alrededor de 300 personas partieron antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez El Senado de la República aprobó por unanimidad de 114 votos la prohibición del castigo corporal para los menores de edad Con lo cual los coscorrones, cinturonazos, pellizcos y todas las formas físicas para reprender a los pequeños quedan prohibidas por ley De acuerdo con lo expuesto en el Pleno del Senado En la actualidad en México 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes todavía son reprendidos de manera física con golpes y otras formas violentas En medio de opiniones encontradas ayer el expresidente de Bolivia Evo Morales Se reunió con jóvenes en el Auditorio Olín Yolistli aquí en la Ciudad de México Donde declaró que los ataques en su contra son porque demostró que hay mejor camino que el neoliberalismo Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles La lucha no termina acá El presidente de Colombia Iván Duque se reunió durante dos horas con un grupo de coordinación de huelga Pero no lograron llegar a ningún acuerdo sobre el camino a seguir Por ello los manifestantes prometieron que llevarán a cabo otro paro nacional Señoras y señores, están con nosotros los antihéroes de regreso Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien hecho, muy buenos días, Dimir, ¿y tú? Pues sí, aquí tenemos todos unos personajazos como sacados de la mejor producción hollywoodense Por ejemplo Tenemos al... ¡Alas de acero! ¡Alas de acero! Mira nada más, el alas de acero Él es el alas de acero Sí Pero a ver, ¿qué no él había aparecido en nuestra colección de antihéroes como el huachicolator? Es que antes era el huachicolator, pero ya no más, tras caer en desgracia y perder todos sus poderes ¿Qué crees? Que se le vio subirse un avión en clase turista Ay, sí, que fue... Sí Imagínate que en este país ya sea notición Que un ex líder petrolero haya tomado un avión Normal Comercial Digo, estábamos acostumbrados a verlo en su jet privado Coches de oro A sus hijos ahí tomándose fotos, este... Presumiendo, pues, el dinero de los que cooperaban con las cuotas petroleras Ajá Y, pues, hace unos días se le vio en un avión comercial Y eso fue la noticia Entonces hasta la gente dijo, ¿será él o el imitador? ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos dicen, ¡ay, mira, ahí va Wicho Domínguez! ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque ya ves que hay muchos imitadores Tony Stark, Wicho Domínguez ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces, ¡ay! Muchos dicen que le... Que incluso cuando agarraron su pase de abordar Ajá Dijeron, no, usted es el huachicolator No me venga aquí a... No, no, no A engañar Con Carlos Romero Ya se puede subir ¿No? Sí Entonces ahora ya es el alas de acero Él es el alas de acero Aguas nomás, ¿no? Porque que no se les vaya a convertir en el hombre invisible Sí, no vaya a pasar Y luego no lo encuentren ¿No? Porque ya ves de huachicolator No voy a mutar Ya traen eso, ¿verdad? Del huachicolator al alas de acero Y de repente ya el hombre invisible No, ¿qué pasó? La Interpol ahí diciendo Andamos tras el hombre invisible Vamos a ver cuándo lo van a encontrar Bueno Tenemos otro Otro, venga Tú ubicas al Doctor Strange ¿Cómo no? Que podía unir... Visitar varios universos paralelos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Podía visitar varios universos paralelos Al mismo tiempo Al mismo tiempo, ¿no? Con sus manitos acá Bueno, nosotros tenemos a Multiman Ah, no, mira Acá está Multiman A Multiman Multiman Este diríamos que es como Más bien como un Multichambas Multichambas Porque lo ponen a apagar todos los fuegos Y de repente tropieza en varios Ahora, ¿necesitas a alguien que negocie Un tratado de comercio con Estados Unidos? Ahí va Multiman Multiman O que coordine el rescate de un expresidente De una peligrosa misión Ahí va Multiman Multiman No, que, oye Sácate un tuit políticamente incorrecto sobre la misión Multiman Ahí va Esta es una labor para Multiman Está en varias, ¿no? Multiman 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 Tenemos otro Bueno, hoy en la mañana, por cierto Sobre lo del terrorismo Ajá Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Hace unos minutos dijo Este, no vamos a polemizar Con la declaración de Donald Trump De terroristas a los grupos delincuenciales Porque pues estamos a un día de Acción de Gracias Y no les quiero amargar el Acción de Gracias Pero el canciller va a informar de eso Porque él está a cargo Multiman Multiman Ahí está Multiman Es como el Milusos, ¿no? Tiene muchos poderes Pero su debilidad Se queda dormida en los aviones Ah, caray Se queda dormida en los aviones Sí, sí, sí Tú, tú, tú irás despierto, hermano No, estoy despierto Tú irás despierto No, no duermo Yo hasta ronco No, pues deja Tú te duermes donde puedes, hermano Sí Ya me dijeron Entonces ahora criticas al canciller Como si tú no durmieras Y con quien pueda, ¿eh? También Ruegas por dormir con quien sea Ahora, también tenemos antiheroínas Sí, claro ¿Se acuerdan de Harley Quinn? Sí, claro La de, tenemos otra nueva Nosotros Sí, nosotros tenemos nuestra versión de Harley Quinn Sí Con Jade Colpolevsky como Poli Quinn Poli Quinn Poli Quinn Mira nada más Armada de un muy buen humor e ironía Poli Quinn usa su inteligencia superior y sarcasmo Para controlar a su escuadrón de morena Ahora, su principal debilidad son los cambios de dirigencia Sí, ¿no? No le gustan No le gustan Quieren cambiar de dirigencia Se le complica Algo pasa y ya no se puede cambiar de dirigencia No, Poli Quinn Esa Poli Quinn, no Poli Quinn Tenemos otro, tenemos otro antiheroín Pero este es internacional A ver Con ustedes Doble cara a héroe Doble cara a héroe Lo presenten como de las luchas libres, ¿no? Doble cara a héroe de la izquierda de un lado Y temible dictador Dicen en Perú En Perú Bueno, sí, también dicen en Perú Dicen en Bolivia Dicen en Brasil Dicen en Chile Ya está en México Pero él Ex presidente de Chile No, perdón Evo se convirtió además en doble cara Y tuvo que huir tras sufrir varias quemaduras En un incendio provocado por petróleo venezolano Allá en Bolivia Que es el país que quería gobernar ad libitum Sí, así nomás ¿No? Como nos ponen aquí en el próter ¿No? Ad libitum Ad libitum Y ahí uno tiene que hacer este, ¿no? Payasadas Muy bien Y para cerrar Para cerrar, uno de nuestros favoritos, Nachos ¿Se acuerdan del Tony Stark mexicano, muchachos? Que lo vimos acá una semana Como no, como no Aquí lo presentamos ¿Cuándo fue ayer? El lunes, ¿no? El lunes Ayer, fue ayer ¿Fue ayer? Pues aquí Ay, Manolito Es que yo ya pienso que ya es jueves hoy Efectivamente, solo aquí que tenemos un nuevo nombre A ver Él es Motivator Espérame, otra vez, otra vez Motiva Iron Man Motiva Iron Man Motiva Iron Man Es como el Iron Man Es como el Iron Man Es el doble mexicano de Tony Stark Que regresó de la muerte Ahora transformado en un coach Motivacional Motivacional No todos los días No todos los días se puede contar con la visita a tu estado De un imitador De un superhéroe Que le da consejos a la policía De cómo combatir el crimen Y todo gracias a los impuestos de los guanajuatenses Porque todavía no sabemos quién le pagó, ¿no? Para dar ese show ahí Pero qué lujazo, ¿no? Qué lujazo Qué lujazo Por cierto, antes de irnos Estaba hablando hace rato de López Obrador Y su posicionamiento frente a la entrevista que dio Donald Trump Y la declaración de grupos terroristas a los cárteles mexicanos Esto fue lo que le respondió hace unos minutitos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador A su homólogo, Donald Trump En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana Solo decir cooperación sí Intervencionismo no Y ahí lo dejamos ¿Cómo ves, Manolín? Ahí lo dejamos ¿Y qué antihéroe sería Donald Trump? ¿Qué antihéroe sería el presidente? Habrá que pensarlo El pelucas El pelucas Pelucas siniestras Sí, y que se quiere reelegir No, que no Quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos de América Bueno, Manolín, muchísimas gracias Muchas gracias, Nacho Qué gusto tenerte por acá Gracias a usted por habernos acompañado Se quedan con sal y el sol Pajaritos, buen día Te pisa y corre con Nacho Lozano Lunes a viernes, 8 AM Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!